¡Unidos a uno sueldo! ¡Sortado de Cristo! ¡Vamos a su alevita de aquí! ¡Los amados! ¡De frente! ¡Va! Vamos, vamos, ya, con el sacador Y así venceremos al frente por Jesús ¡Vamos, vamos, ya, con el costalador Y así venceremos al frente por Jesús! ¡Vuelve a su alevita de aquí! ¡No te vas a gritar más! ¡Porque nuestro Dios estará conmigo! ¡Por donde quiera que tú vayas! ¡La voz y la alabanza! ¡Venvenido! ¡Venvenido! ¡Vamos! ¡Venvenido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.